Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Garralden, a quien corresponda. Me acompaña a Bessabé Sumaya. ¿Cómo estás, Bessabé? Hola, Jorge. Muy bien. Gracias. Con mucha información. Mucha información. En el periférico, la sonrisa del periférico. Susana Ortega, ¿cómo estás, Susy? Muy bien, Jorge. Muy buenas tardes. Listos y pendientes aquí en Casetas de Atención. ¿Y la sonrisa? Ahí está. Se ve sencilla, ¿no? Sí. Natural. Natural, natural. Muy natural. Muy bien. Samia José, en la parte superior, en caso de que necesitemos enlazarnos con alguna autoridad, de inmediato ella da todos los contactos. Gracias. Gusto en saludarte, Samia. Muy buenas tardes, señor. ¿Cómo están? Con el gusto de saludarlos. Igualmente, mi gracias. Bueno, pues tenemos para abrir... Una investigación, Jorge. De Juan Carlos Benazco. Obesidad infantil. Obesidad infantil. Un problema fuerte. Hay que poner mucha atención a ver qué podemos hacer. No, Jorge. La obesidad va a afectar todos los órganos de los sentidos. Helado, pizza, refresco. Niños que van a tener enfermedades alrededor de los 30 o 40 años. Cifras de la Organización Mundial de la Salud indican que 22 millones de niños menores de 5 años son obesos. La gran mayoría vive en países subdesarrollados como México, en donde la obesidad infantil aumentó 40% en los últimos 7 años. Y uno de cada tres adolescentes en nuestro medio es obeso. Y México, a nivel general, en el adulto ocupa el segundo lugar. Tenemos un honroso segundo lugar a nivel mundial. Según especialistas, una buena alimentación durante el primer año de vida es fundamental para el desarrollo. En nuestro país, el sobrepeso se genera a edades tempranas, desde bebés o incluso antes de nacer. Podemos empezar a tener hipertensión en el niño en edades muy tempranas, trastornos de sueño, trastornos ortopédicos. Problemas en la piel, problemas en su salud desde el punto de vista de presión más alta, problemas con sus manejos de grasas, por ejemplo. Y obviamente una disminución muy importante en la autoestima. La situación se agudiza al hacer proyecciones a futuro. Según datos del Seguro Social, 2% de los menores de dos años toman refresco. Y para los especialistas, si la tendencia continúa, en poco tiempo México ocupará el primer lugar en obesidad, incluyendo a los niños. Tenemos obesidad desde los seis primeros meses de vida. Y conforme va aumentando la edad, aumenta el porcentaje de niños obesos, de adolescentes obesos. Por ello la importancia del ejercicio, acompañado de una alimentación adecuada. Para detectar si un niño está volviéndose obeso, nosotros lo que tiene que hacer esta madre es llevar a su hijo a control pediátrico periódico y el pediatra a hacer su curva de peso, talla. Juan Carlos Benasco, a quien corresponde. Fíjate, Jorge, que tenemos datos del Seguro Social donde dice que los pequeños que consumieron refresco de pequeños son los que hoy están presentando este tipo de padecimientos, la comida chatarra. Hay que cuidar mucho a los chiquitos allá en casa. Muy bien, vamos a las casetas de atención. Me avisa Susana Ortega que tenemos un tema, accidente automovilístico. Vamos, adelante Susana. Gracias, Jorge. Y aquí en las casetas de atención nos acompaña la señora Araceli Montoro. Hace unos momentos Araceli nos narraba que el pasado 28 de octubre su hermano de 18 años y un amigo de 16 tuvieron un accidente automovilístico. Ellos iban a bordo de una motocicleta y un automóvil los impactó de frente. Desafortunadamente el hermano de Araceli falleció y el amigo está gravemente herido en un hospital del sector salud. ¿Qué ha pasado hasta el momento, Araceli? Pues no nos han dado resultado de nada. Lo único que queremos es que nos apoyen. ¿Cómo se llama el chofer del auto? ¿Qué pasó con él? Omar Treviño Vargas. ¿Qué pasó con él? No nos ha dado, no nos ha resuelto nada, no nos ha apoyado. Se calificó como decisión culposo, seguramente pagó una fianza, pero ¿ha pagado los daños? ¿Les ha respondido algo? No, no ha pagado daños, no nos ha respondido nada. ¿Qué les dicen en el Ministerio Público? No, nos tratan súper mal, nos pusieron muy... ¿Qué agencia es? El 4, de la Gustavo Amadero. Bueno, Jorge, pues ahí está el llamado, regresamos al estudio. ¿Cómo que me los tratan mal? Oye, Samia. Señor. Creo que es lógico, ¿verdad que echaron un grito al doctor Miguel Ángel Mancés? ¿Cómo no? Y no se ha procurado general de justicia del Distrito Federal. Claro. ¿Cómo que los tratan mal? No, no. Están para servir, para servir. Y esta persona salió bajo fianza, la fianza es para garantizar la reparación de los daños. Así es. ¿Cómo se las van a dar? ¿O cómo van a reparar los daños? ¿Cómo garantizar esos daños? Ya no. ¿Podemos echar un grito? ¿Cómo no, señor? En este momento, que la señora nos espere un poquito y ahorita le decimos. En un momento más le digo. Gracias. Si no la reciben o le damos orientación. Así es. O ver qué hacemos, ¿no? Así es, señor. Muy amable, gracias. Gracias. Dicen que solo fue peritaje. Gracias, Susy. Ahora te veo. Solo peritaje. Con lágrimas en los ojos y ocultando su rostro, Nicolás pide ayuda para poder recuperar su vida y explica cómo inició su tragedia. Hace tres años perdí a mi hijo, que al tratar él de prender un cigarrillo, se originó una explosión y pierde la vida. Los dueños pudieron pagar un peritaje, el cual nos termina, como yo tenía un taller de talabartería, manifiestan que fueron los gases de las latas vacías que yo tenía. El perito que yo pago ya sacó las conclusiones y manifiesta que es otra la situación, que es gas. El tanque de gas le pertenecía a los vecinos de abajo. Eran inquilinos de un condominio en el municipio de Catepec. Su esposa está presa en el penal de Nesa Bordo, acusada de daños en propiedad. Nicolás pide ayuda para tener una prueba determinante, un tercer perito en discordia. Llevo diez meses pidiendo un peritaje, el cual todavía no lo... Metiendo escritos, metiendo apoyos y todos me dicen que no se puede, que no tienen peritos en esa materia. Yo solicito un perito en explosivos. Determinaría que mi esposa y nosotros somos inocentes y saldría inmediatamente ella. Para esta familia es urgente que se esclarezcan las causas del accidente. Solo piden a la autoridad que tome en cuenta su caso, a quien corresponda. Necesitan el tercer perito en discordia, que cuando hay un peritaje y dice una cosa y no les parece a una de las partes, se pide otro perito y si los dos no llegan a la misma conclusión se busca el tercero en discordia, que ese es el definitivo. Lo que aquí me llama la atención es que la procuraduría le dice y en el tribunal le dicen que no hay peritos para eso y de dónde sacaron al primero. Si no hay para eso, nos deja investigar, deja ver si esta mujer está detenida por eso. Qué injusticia, qué injusticia más grande, qué injusticia más grande. Después de perder al hijo. Todavía, ¿verdad? Pero bueno, cambiando de tema, vámonos hasta Iztapaluca donde nos dicen y que todo se arregló. Encerrada y en su casa es lo que padece la señora Josefina Ruiz. Estuvo en el hospital y cuando regresó... Mi vecino, Antonio Ruiz Maldonado, se puso a afincar aquí. Parece que estuviera yo en una cárcel. Y es que esa ventana, donde alguna vez vio el atardecer, hoy quedó así, con una pared de enfrente. Hubiera esperado que hubiera salido del hospital para que me hubiera pedido permiso para ver si cerraba o no cerraba. Y hasta hubo denuncia en el Ministerio Público de Iztapaluca. Pero una vez que llegó a quien corresponda, platicamos con el vecino y surgieron los acuerdos. Por mi parte va a ser una indemnización de 3 mil pesos, aparte del acuerdo que se quedó para hacer las reparaciones correspondientes a su casa y a lo que le corresponde a la mía. Y la afectada le respondió. Que me van a pintar, que me pinten, que me limpien, pero ya en caliente. Y al final, todo se arregló. Estoy de acuerdo en que este señor me haya indemnizado. Aparte de eso, las composturas que se van a hacer. Repellado todo, pintada toda la casa. Rafael Trejo Vásquez, a quien corresponda. Ahí está, hablando. Hablando, se entiende la gente. Y en caliente, como dice la señora. En caliente, como dice. En caliente. Bueno, muy bien. ¿A dónde vamos, señor? Por lo que más quieran. No, así se llama la nota. Vamos a esto. Tan solo tiene 16 años y el recuerdo de ese día no la deja vivir. Estaba fuera de mi escuela cuando Nancy González Lascana me invitó a subir al coche. Me dio a tomar una bebida. Con esa me drogó. Y después me violaron. Lo único que escuchaba era que me grabaran. Es coraje, miedo y el deseo para que nunca vuelva a pasar esto. Lo que casi todos sentimos. Pero, ¿qué sientes si le digo que la prueba principal, para que el presunto violador no saliera libre, la perdieron sí las propias autoridades? Fuimos al Ministerio Público de Jalostó. Ahí me enviaron a servicios periciales concedentes coco para determinar qué tipo de droga le habían dado. Esas pruebas nunca le llegaron a las manos del juez. Se perdieron. Y por lo tanto, el individuo ha salido libre. Esas pruebas eran muy importantes. Que por lo que más quieran por sus hijas, no nos dejen salir. Fue Ricardo Pedrosa Chihuahua. Por falta de pruebas, el presunto violador salió libre, pues solo pudieron presentar como prueba el resultado del examen que el médico legista realizó, asegurando que había sido violada. Que mis ganas de seguir adelante se apaguen y que siempre tenga que estar luchando contra esto. ¿A quién corresponde? Escuchó, una amiga, hay intoxicación y curiosamente desaparece... ¿La prueba de toxicología? La prueba de toxicología que habían hecho, donde se avisa que sí hubo esto. ¿Y sí está lo de violación? La pregunta a los magistrados es, a ver, ¿desaparece la prueba? ¿Por qué no buscarla? Desapareció con una lana. Esta es la única forma de desaparecerla. Y después, si es declarado el violador, se declara la violación y tanto la amiga como él, tranquilos. Ya lo hicieron. Ya están afuera. Las víctimas de violación, a mi punto de vista, son cadenas perpetuas. Porque el violador lo guardan un rato, sale peor, dice que se mejoran, pero sale peor. No, pues cuál, claro. Vuelve a serla. Y la víctima de violación, ni con tratamientos psicológicos llegan a salir, ¿eh? Son cadenas perpetuas. Para toda la vida afectaron todo. A esta jovencita. Bueno, 16 años. Bueno. Pues en espera de respuesta y la pregunta es, ¿cómo se perdió? ¿Quién la tenía que haber entregado? Quien la tenía que haber entregado está coludido a esto. Quien tenía que haberla guardado está coludido en esto. O sea, no nos hagamos tarugos. Si esa era la prueba que los iba a dejar guardados y la violación los dejó salir, somos 50 familias. Vamos a esto. Los habitantes del Conjunto Habitacional Torres de Coyulla están metidos en un severo problema. Somos 50 departamentos, el cual desde el principio se empezaron a dañar. Con fisuras vienen, lo arreglan y se vuelven a hacer las fisuras. Con este problema llevan dos años. Han acudido a la delegación Iztacalco y esto les dicen. Y nos mandaron un dictamen para tirar el piso quinto. Y es que a decir de los afectados, el edificio tiene un piso de más. El exceso del peso que instalaron la constructora, al no tener un nivel autorizado, está haciendo afectaciones dentro de la estructura del edificio. También platicamos con un representante de la constructora y esto nos dijo. Estamos trabajando en lo que son... Ellos tienen dudas acerca del papel que nos llegó de la delegación para demorar el quinto nivel. Incluso estamos haciendo una programación por departamentos para venir a arreglar, hacer los arreglos. Mientras eso sucede, existe una preocupación. De ahí, la petición. Si solicitamos una asocioría jurídica, porque en sí somos 50 familias las que estamos afectadas. Desde la delegación Iztacalco, Guillermo González Cossío, a quien corresponda. Es una golosina que está seduciendo el paladar de todos. Los mexicanos somos bien guapachacitos, nos encanta lo chilosito, lo acidito. Conocemos las gomitas dulces, pero las ha probado con chile. Vamos a requerir de glucosa, de algunos almidones saborizantes. Esta es la máquina conocida como mogul. Les da la forma de mango. Ya sube eso tener una mezcla, una mezcla que se inyecta en unas charolas, las cuales contienen ya un molde específico para la producción del día. Se secan en esta cámara a una temperatura de 60 grados, con ventiladores que expanden el calor. Pasadas 24 horas, la goma se lleva a un transportador. Ese transportador llega hasta un túnel de azucarado. Se le agrega un poco de vapor para que el azúcar se adhiera. En el proceso de enchilado se agregan aproximadamente 60 kilos de goma en cada bombo. Se añade la fórmula especial y alcanza el color del chile guajillo. Una de las características que tenemos con esta goma es la forma de moler y el corte que queda. Con esto garantizamos que la calidad es suprema. Se pesa y se empaqueta. Que sean de la mejor calidad y eso obviamente hace que nuestros clientes siempre estén satisfechos. ¿Se le antojan? Desde Chalco en el Estado de México, Paulina Ramos, a quien corresponde. Nos vamos, mi gracias. 51-66-23-S. Me avisan que tengo contacto con Samia. Samia, ¿qué pasó? Sí, señora, sí, rápidamente. De la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ellos ahorita se van a comunicar con la señora para que en la tarde se entreviste con el fiscal y que ella le comente qué está pasando con su caso. Y que se han tratado mal. Así es. Susi, te van a dar los datos exactos. Aguárdate un segundito. Claro que sí. Gracias, Susi. Gracias, Samia. Muy amable. Pórtense bien. Betsabe, gracias, muy amable. Y a nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, yo soy Jorge Garralda. Y un consejo, ¿sabe qué? No se deje. Nunca te has percatado. No se deje.